Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome, brutal, por fin conocemos la fecha de lanzamiento del nuevo DLC y de la versión 2.0 del juego, que llega el día 16 de febrero, es decir en 15 días, lo tenemos entre nosotros, es un martes, la semana que viene no, la siguiente estará entre nosotros, así como el nuevo DLC que valdrá 10€, al final no van a ser de 20€, que era lo que se supone que iba a ser, va a ser un DLC un poco más caro de lo habitual, pero van a ser de 20€. Así que, en mi opinión, bastante asequible y bastante razonable el precio, ¿no? En fin, tenemos aquí la nueva pantalla de carga, la ha anunciado Argeo en Twitter y ya sabéis que es el director del juego, muy 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 guapa, vemos a un pastor, a un, no sé, iba a decir un campesino, ¿no? Un pastor que está, bueno, llevando a su rebaño de ovejas que está por aquí, mientras sucede de fondo en medio de un valle, entre dos series de colinas, de montes, una batalla, ¿no? En la que hay presentes elefantes, super ancha, y que al parecer, bueno, vemos flancos de combate, ¿no? La caballería flanqueando, vemos todo tipo de infantería, está muy 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 guapa esta pantalla de carga, que es la nueva, como digo, y que no está confirmado, ¿vale? Porque no lo han dicho, así como la de Siracusa dijeron que era la de la serie de Siracusa, esta no nos han dicho exactamente a qué batalla hace referencia, pero se rumorea que podría hacer referencia a la batalla de Ipsos, ¿vale? Que, bueno, es una batalla de las guerras de los diádocos, de la cuarta guerra de los diádocos, lo cual tiene bastante, bastante sentido, porque el DLC, pues, se centra principalmente en los diádocos, así que, bueno, es una batalla que tendría bastante sentido que fuera esta. No sé exactamente si dicen dónde sucedió, en Frigia, la zona de Frigia, así que, en Anatolia, o sea, quiero decir, es una zona muy montañosa, así que, posiblemente, pueda ser allí. En cualquier caso, veremos, ¿no? Si hay algún tipo de confirmación, o si, yo qué sé, los datos del juego aparecen, cualquier cosa. No hay muchas novedades ya, técnicas, mecánicas, etcétera, de lo que va a traer el DLC, simplemente es ya como confirmación de la fecha de lanzamiento, a que este nuevo arte también es una pasada, en el que vemos, pues, unos bárbaros, unas legiones romanas, muy, muy guapo, y, al revés, pues, vemos a unos tipos hablando en ese lado. Creo que lo había puesto invertido alguien por abajo en los comentarios. Aquí está, invertido, por si lo queréis ver. Un poquito de forma distinta, está muy chulo también. Este nuevo arte, este supongo que estará en Steam, ¿vale? De tipo de promoción, apareciendo en ciertos detalles, etcétera, ¿no? Va a ser un poco lo que tengamos. Y lo otro, pues, era una pantalla de cámara. Así que, bueno, vamos ya con el diario de desarrollo. Nos saludan, bla, 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 y nos dicen, es un placer para nosotros anunciar que la 2.0 y Heirs of Alexander, el heredero de Alejandro, va a llegar el 16 de febrero. Normalmente suelen llegar por la tarde, chicos, se suelen lanzar los DLCs como a las 6 de la tarde, o sea que no esperéis, no madruguéis o no esperéis el día de antes hasta las 12 de la noche o alguna cosa del estilo, porque los contenidos de Paradox suelen lanzarlos por la tarde. Ahora bien, puede que los lance por la mañana, cualquier cosa estaremos atentos. Pero normalmente, como digo, suelen lanzarse sobre las 6, 7 de la tarde, así que no madruguéis por ello, no os vayáis a... no os quedéis hasta tarde el día de antes por ello. Nada, así no merece la pena. Y faltan de enseñar los logros, pero ya de forma oficial, pero ya los vimos en un diario de desarrollo anterior, o sea, ya los vimos en un vídeo anterior porque se habían filtrado, así que no hay mucha sorpresa al respecto. Bueno, vamos aquí con los... con lo que contiene el DLC, por si alguien tiene curiosidad vaga o no lo conoce. Como digo, llega a un precio de 10 dólares, 7 libras o 10 euros, creo que es razonable. Todo el mundo esperaba que fueran 20 euros o 15 euros, así que genial. Bueno, misiones únicas para varios países, varios países que son el Imperio Antigónida, el Imperio Silucida, el Imperio Tolemai con Macedonia y Tracia recién algunos bloques de misiones únicos, y uno extra para todos los diálogos, más centrado en el late game, en refundar un imperio. El diseñador de maravillas, que esto poco se habla, esto va a ser también parte del DLC, y vamos a poder diseñar maravillas, configurarlas a nuestro gusto, cambiarlas visualmente, está muy chulo. Distintos eventos, un montón de eventos nuevos para los heridos de Alejandro. Nuevas deidades y dioses para los reyes helénicos. Creo que esto también es interesante, ¿no? Porque espero que haya algunos buffos, también algunas que hay, porque no son muy buenas en general. Es como siempre pillas las mismas, así que espero que haya algunos cambios respecto a las deidades. Nuevos tesoros, esto relativo también un poco al sistema de deidades, pues hay nuevos tesoros. Y nueva música, ¿vale? Tres nuevas canciones que habrá que escucharlas también. Como digo, la 2.0 va a llegar de forma gratuita, todo lo que hemos visto hasta aquí es parte de pago del DLC, que como digo vale 10 euros, pero la 2.0 va a llegar gratuitamente, y va a traer un montón de contenido gratis para el juego. Han rechado el sistema de levas, han introducido un sistema de legiones, existe el historial de las legiones y de las unidades de mercenarios, van a tener como un pasado, van a estar destacados en su historia, sus logros y hazañas, etc. Los poseedores del DLC, aparte del sistema de historias militares, van a tener acceso a un sistema de honores y de triunfos especial, que solo estará disponible si tienes el DLC, está sobre este sistema, pero eso. Nueva unidad, que son los ingenieros, cambios a las unidades militares y a las invenciones militares, perdón, a las invenciones del sistema y de tradiciones militares, lo han rechazo completamente también. Nuevo Casus Belli de Guerra de los Diadocos, básicamente una mezcla del sistema de guerras civiles con enfocado en el área de los diadocos para que se peguen entre ellos, los sucesores de Alejandro Magno, han rechazo totalmente el interfaz, y muchas más cosas como los modelos de unidades, más capacidad de construcción de puertos, cambios a fortalezas y a deidades, un montón de cambios de equilibrio, cambios a la comida. En fin, cambia radicalmente Imperator Rome. Yo ahora quiero tomar un poco de tiempo para hablar un poquito de las expectativas y de mi opinión sobre lo que va a suponer este DLC y este contenido para Imperator Rome. Y mi opinión es la siguiente, este DLC, este contenido gratuito, es, por así decirlo, como si juntaran dos parches de Imperator Rome y lo lanzaran de vez en uno. Sí que es cierto que hay cosas muy destacadas, como el rehacer la interfaz, es algo muy importante, y que sin duda no le quiero restar ningún tipo de valor, pero quiero ser sincero, y es una realidad que Imperator Rome no va a cambiar radicalmente, no va a cambiar brutalmente, no va a ser un juego totalmente distinto al juego que conocíamos previamente con la versión 1.5, con la que está disponible ahora mismo. Es decir, va a cambiar, y es cierto que va a cambiar, pero no va a ser un juego totalmente distinto, no va a ser quizá el juego que muchos llevasen esperando, o yo que se lo prueben, y según las expectativas que tengan, acaben decepcionados muchos jugadores, en el sentido de que si no te gustó en absoluto Imperator Rome, es muy difícil que incluso con la versión 2.0 te pueda gustar, ¿vale? Ahora bien, si te gustó Imperator Rome, ya había ciertas cosas que no te convencían, y que han ido mejorando con el tiempo, es posible que esta versión te guste, y que para ti acabe triunfando, pero lo que quiero dejar por sentado es que si Imperator Rome no te gustaba para nada, o eres un jugador que no pudo con el juego, lo odia, cualquier tipo de cosa, no te estoy diciendo que no no es una oportunidad de esta versión, que seguramente sí que te pueda merecer la pena, pero el juego no va a ser como la noche y el día respecto a la versión, incluso lanzamiento, ¿no? Es cierto que han cambiado muchas cosas, y el juego es muy muy distinto a esa versión, pero buena parte nuclear del mismo va a seguir siendo igual, y en ese sentido, pues probablemente muchos hayan puesto quizá expectativas en la 2.0, que no vayan a ser encontradas, o no vayan a ser satisfacidas, satisfechas, como se diga, así que yo personalmente estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de jugar esta versión, pero soy una persona que ha seguido mucho el desarrollo del juego, y que ha ido disfrutando de poco a poco de los cambios que he ido recibiendo, entonces yo estoy bastante seguro de que estos cambios y esta nueva versión me van a gustar, pero también es muy probable que, como digo, si eres una persona que para nada pudo creer el juego en su momento, o eres muy reacia a tratar de ver quizá las cosas positivas que tiene el mismo, probablemente no te guste, ¿no? Entonces, mi opinión, bajo mi punto de vista, es recomendable para todo el mundo, sobre todo si tienes el juego, obviamente, echarle un vistazo, darle una prueba a esta versión, ya veremos qué tal está y cómo sale y todo eso, voy a intentar tener acceso a ella, o lo solicitaré y a ver si hay suerte, pero como digo, probablemente no pase Imperator Rome de tener, yo que sé, no sé cuántos jugadores tendrán en Steam, no sé, no creo que pase de tener 500 a tener, yo que sé, 100.000 de forma activa, bueno, probablemente esto no arribé a Imperator del todo, es a lo que quiero llegar, ¿vale? Sí, es cierto que probablemente este parche lo dejé ya todo como muy encauzado, muy encarrilado a que la cosa ya empiece a mejorar, ya a despegar, pero bueno, siento que mucha gente ya ha tachado totalmente el juego, y aquellos que tacharon totalmente el juego, quizá generaron expectativas con este parche que no vayan a estar a la altura, que no vaya a estar quizá a la altura del parche, pero bueno, desde luego para aquellos que ya nos gustaba Imperator, o desde luego para aquellos que esperaban ciertos cambios como el del interfaz en concreto, pues probablemente sí que sea como suficiente para volver y jugar de manera activa, pero bueno, obviamente hay muchas cosas que quedan por rehacer, todo el sistema de la población, perdón, todo el sistema de comercio, dar mucho flavor a zonas, intentar que los rivales se jueguen de forma distinta, tema de interfaz, en muchos aspectos seguramente haya que seguir mejorando, interacciones con base, a ellos, dar órdenes a la inteligencia artificial, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esperemos que continúe el desarrollo de Imperator Rome, que tengamos una 2.1, 2.2, etc. Y eventualmente el juego pues sí que sea uno de los grandes de Paradox, que debe ser luego, va camino de ello. Nada más chicos, espero, si os gusta el juego, tenéis curiosidad por el mismo, estáis pendientes del canal, y sobre todo del streaming de Twitch, porque intenta detraer cositas, y desde luego va a haber mucho, mucho, mucho contenido de Imperator Rome, 2.0 en el canal, y de Heirs of Alexander, cuando salga el DLC y el parche. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo, que os haya gustado, que estéis contentos, con por fin conocer la fecha de lanzamiento, y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.